Hola, soy Walter Izaguirre y estaré compartiendo con ustedes el tema Consume Inteligente y Gánale a Tus Gastos en el primer foro de finanzas sostenibles del Banco Popular Dominicano. Si te has preguntado muchas veces de qué forma el crédito puede ayudarte o por qué te pasas todo el tiempo pensando que tienes que pagar deudas, esta conferencia es para ti. Aprenderás cómo manejar el crédito de una manera correcta y los diferentes instrumentos financieros que pueden ser diseñados para tu propio bienestar. No te pierdas la conferencia sobre el crédito y te deseo que tengas unas muy exitosas finanzas personales.